Música Aquí en Noreña formamos auténticos marines asturianos El que no tenga los collones de un paisano está mucho mejor en casa jugando a los tazos ¿Quedo vos claro? Señor, sí, señor Más alto, Margaritos Señor, sí, señor ¿Cómo te llames, carapijo? Señor, recluta en tuña, señor Dende wey, vas llamate recluta mestizo ¿Gústate el nombre? Señor, sí, señor Recluta mestizo y esclavao al furiatón de Hamilton Y aquí somos tos forofos de Fernando Alonso, ¿oyiste? Alonso en Renault, ya no un garra, chaval Yo me cago en rost ¿Quién fue? ¿Quién es el desgraciao que acaba de ganarse una paliza y va a estar tres días cagando dientes? ¿De suru que fuiste tú, pierdemises? Señor, no, señor Señor, fui yo, señor ¡Coño! ¡No me jodas! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un charrán! Igual en el todo pueblo y eres el más gallo Pero aquí vales menos que la madre de la sidra Cuando yo falo, vosotros cerráis la bocona, ¿entendido? Recluta, charrán Levanta el tú sucio culo del mi barracón Y entama comportate como un paisano asturiano Señor, sí, señor ¿De dónde lles, recluta? Señor, de Langreo, señor ¡No me jodas! En Langreo no hay más que chigres y pufistas Y tú no tienes pinta de chigrero Así na que ya sabemos lo que lles ¡Les del Sporting! Señor, no, señor Me tira del pijo del equipo que seas Pero recuérdeme a Luis Enrique Así na que voy a llamarte recluta ultra boy Anda polo segao, ¿oyiste? ¡Coño! ¿El fiu de Henry Felgueroso? Señor, no, señor ¿Cómo que no? ¿A ti gusta temas unas pizza que a Juanel y un cuba libre? Señor, sí, señor Seguro que ya es tan fartón Que cuando te sientes en la mesa Comes hasta el plato y limpies lo con la lingua A ti voy a llamarte recluta cachopo Señor, sí, señor ¿De qué mi madre te ríes? Seguro que no te ríes tanto Cuando veas la puxarra que dan aquí de comer Vas a pasar más fame que Vitoria Beckham Señor, sí, señor ¡Sobre el hombro! ¡Ar! ¡Recluta cachopo! Y es más tonto que el que fichó a Lobo Carrasco Paloviedo Señor, sí, señor ¡No me digas que sí, cachopo! Voy a meterte una hostia que vamos a morrar los dos Tú de la hostia y yo de la onda expansiva, ¿entendido? Señor, sí, señor Cuando pases el túnel del negrón Cuando pases el túnel del negrón La sidra vinagra y sabe peor La sidra vinagra y sabe peor Pillé con una moza en el carmín de la pola Pillé con una moza en el carmín de la pola Pegóme unos herpes por comer y la ñocla Pegóme unos herpes por comer y la ñocla Uno, dos, tres, cuatro marines asturianos Uno, dos, tres, cuatro marines asturianos Llegasteis aquí faí nueve meses siendo una panda de margaritos Güey, salís siendo unos paisanos con dos collones como el caballo espartero Algún de vosotros servirán asturias en combate La mayoría acabarán sirviendo platos combinados en algún bips de la capital Pero no lo olvidéis Formáis parte todos de esta hermandad Sois marines asturianos Y eso, eso mete bien por la cabeza ¡Pusa asturias! ¡Pusa!